Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Ok, permítanme un momento. ¿Me escuchan ahora? Es que estoy desde los audífonos, no sé si me están escuchando. Ok. Ok. Solo que yo veo que ustedes están... Ah, ya vi que es... Leili, ¿Puede hablar? ¿Puede decir algo? Sí. Ok, hoy sí la escucho. Pero hoy sí me escuchan bien, ¿Verdad? Sí, me escuchan muy bien. Ok, es que el día de ayer tuve problemas con los auriculares, entonces por esa razón les estaba haciendo la consulta. Me tocó ponerme los, los de diadema y esos son un poquito, ¿Cómo se llama? Ah, un poquito tedioso, ¿Verdad? Entonces por eso es que no los... Pero si ustedes llegan a escuchar mi audio cortado, me avisan, por favor. ¿Ok? Muy bien, buenas tardes nuevamente para todos, ¿Verdad? Bienvenidos al curso de Excel básico, nuevamente. Así que les pido ahí las disculpas por el, por el imprevisto, ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Listo ya para la clase de hoy, María? Hola, buenas tardes, ya lista. Ok, excelente. Yo también las escucho súper bien, la verdad que creo que... Me estaban fallando un poquito, no los ojos, sino que los oídos. Así que, ¿Verdad? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y les comparto mi pantalla, así que espero que estén ya listas y listos. Confirmen mi pantalla de presentación, por favor. ¿Sí se ve? Se ve. Ok, gracias ahí por confirmar. Gracias Carolina, muy bien. ¿Qué les pareció la herramienta de formulario el día de ayer? ¿Algo? ¿Ya la conocían? ¿Ya la habían utilizado? ¿Fue nuevo? ¿Qué piensan? A ver. Para mí fue nuevo. Ok, Iris. Y hay que empezarlo a utilizar, ya que tenemos acceso a él. Hay que empezarlo a utilizar. Cuando a usted le pidan llenado de tablas, o va a ser una tabla ahí, ¿Verdad? Usted pone la fórmula donde tienen que ir, y usted venga a nos a digitar, y hasta puede poner música, y en el mejor de los casos, ¿Verdad? Usted está digitando y solo va metiendo datos. Te va el uno, el dos, el tres, y ahí va. Y usted ni siente la tarde cuando ya terminó de llenar toda la tabla con la información necesaria, y a procesar, ¿Verdad? Como decimos en Buen Salvador. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión número 13, siempre siguiendo nuestra agenda, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema de hoy se llama series de relleno. No es una serie, ¿Verdad? De varios capítulos, es una serie de relleno, ¿Verdad? Así que no se me vayan a poner ahí, que les voy a poner Netflix ahí, una serie bastante buena. Si alguien tiene Netflix, espero no me vayan a rellenar por el comercial, vean los 100. Si alguien tiene ese, vean esa serie, es buenísima. Para los que nos gusta el sci-fi que les llamo. Y el objetivo de la sesión es aplicar métodos de serie de relleno dentro de Excel, haciendo uso de los métodos correspondientes, ¿Ok? Pregunta, ¿Quiénes ya han aplicado series de relleno? ¿O saben lo que son las series de relleno? ¿No? Ni idea. No, no creo. Sí, tal vez ya lo han hecho, ya lo han hecho, pero tal vez no saben. ¿Ven, Walter? Ligenciado Walter, por favor, presente. Buenas tardes. Creo que la serie de relleno, por lo que dice el manual, son aquellas que uno empieza con unos datos y se va avanzando. ¿Serán eso? Correcto, así es. Son donde nosotros a Excel le decimos, por decirlo así, ¿Verdad? Un ejemplo, el uno y el dos, y hacemos un arrastre, Excel se pregunta, ¿Qué quiere el usuario? ¿Una serie de relleno o un rellenado automático? Y ahí, por ahí se va la cosa. Y entonces ahí donde nosotros le decimos a Excel, ¿Cuál es el tipo de relleno o serie de relleno que le vamos a dar? Bueno, entonces, básicamente lo importante acá es que esto nos va a ayudar a nosotros a completar las tablas o a rellenar las tablas de una manera más ágil, más inmediata y en el menor corto tiempo, en el menor tiempo posible es la cosa. Ya iba a decir una lengua traba, una lengua la traba, como dicen. Sí, entonces, vamos a ver algunas series, vamos a ver unas poquitas aquí en la teoría y luego nos vamos a divertir un rato allá en el archivo de Excel, si les parece, ¿Verdad? Para que podamos practicar, ¿Verdad? Hoy no va a haber tarea, hoy lo que vamos a realizar aquí en la clase, esa va a ser la tarea. A ver, hoy nos pusieron el emoticón, pónganlo, pónganlo, ¿Dónde está? Quiero ver, ¿Dónde está? Deja el emoticón, pero se me han perdido. No sé por qué, pero cuando ustedes, ah, ese, cabrón, Leili dice que aplaude, dice, ah, ese, igual, el retirar este, como cositas así para fiesta. Así que no se preocupen, lo que hagamos hoy es la tarea de esta clase, ¿Ok? Vamos a empezar primero viendo un poquitito de teoría, como les digo, en la clase es bien, es más práctica que teoría. Dice, series de relleno. Crear series de relleno en Excel es muy sencillo utilizando la funcionalidad de autorrellenar. Ahí dice autorrellenar, pero es auto, ¿Ok? Nos vamos a confundir por ahí, creo que la, la, el, la función de ortografía y gramática de Canva me falló ahí. Dice que con esta funcionalidad solamente necesitamos ingresar uno o dos datos, dice, a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. Mire, mire qué bonito. O sea que, pero ojo, ojo, tampoco vayan a querer poner ahí frases y que Excel termine de rellenar. Ahí no, ahí no aplica, no aplica, ¿Ok? El autorrellenado o el autorrelleno funciona, oiga bien, con los días de la semana, los meses y cualquier número. Dice, imagínese, o sea que nosotros podremos hacer series continuas verticales u horizontales y usted va a decir, wow, esto ya me ayudó bastante, ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo de este y es el de los días de la semana. Fíjese bien, imagínese que nosotros colocamos con cuidado domingo, ¿Sí? Y arrastramos de la celda domingo hasta la fila ocho, por ejemplo, en este caso. ¿Qué va a hacer Excel? Mira, aquí está su respuesta, mire. Excel, ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, uso domingo. Ok, creo que es una serie de relleno. Y empieza, después de domingo, ¿Quién sigue? Lunes, luego, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y en el ocho, y en el octavo, en la octava fila, regresamos a domingo. Excelente. Eso es lo que le voy a presentar. Entonces, yo pongo un día de la semana y arrastro, ¿Sí? Y vean, este es el resultado que tengo, miren. Entonces, vamos a observar con cuidado que después de haber ingresado el primer dato, utilizamos el controlador de relleno. Pregunta, ¿Quién es el controlador de relleno acá en la celda cuando la tenemos seleccionada? Juan, 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 Juan. A ver. ¿Quién sabe? A uno es la celda, Oscar. Juan, a uno es la celda. Diga, Leili. Cerca, cerca. Pero en este caso, fíjense bien, cuando ustedes le dan clic a una celda y estás en el cursor, este elemento que está aquí, ¿Se conoce cómo? ¿Cómo se conoce? Controlador de relleno. ¿Por qué le vamos a llamar así? Porque miran lo que sucede aquí abajo. Y es que cuando usted le da clic a este botón, se despliega un menú y Excel le dice, bueno, ¿Qué querías? ¿Querías que te repitiera todos los, todos los, en todas las celdas el mismo contenido o querías una serie de relleno? Ahí es donde nosotros vamos a escoger la opción que mejor nos parezca. ¿Estamos? Si nosotros queríamos poner solo domingos en la selección, entonces cambiamos la serie de relleno por una serie diferente. Ya la vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿Quién es el controlador de relleno? Es este botoncito que está acá, miren. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Porque cuando hayamos arrastrado, nos va a aparecer este botón en donde nosotros vamos a tener que seleccionar qué tipo de relleno era el que nosotros queríamos aplicar. Y lo vamos, lo podemos hacer antes. Bueno, perdón. Lo vamos a hacer después de que hayamos hecho el arrastre. Antes, al menos que quede programado de esa manera con anterioridad. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien, lo mismo sucede con los meses del año, miren. ¿Vean? Usted pone enero y arrastra hasta la fila 12 desde A1 y va a obtener desde enero hasta diciembre. ¿Qué les parece esta funcionalidad, señores? A ver. ¿Qué piensan? Eso le había ocupado con números, pero la verdad es que en números tienen que poner 1 o 2 y ahí lo empieza a correr. Si solo pone 1 o 2. Correcto. Ajá. Si pone 1, en algunos casos, si pone 1 y está activada la serie de relleno, es posible que sí lo haga de 1 en 1. Pero en esos casos con los números siempre es necesario o siempre se pide que se coloque en dos celdas la información para parametrizar lo que nosotros queremos en la serie de relleno. Es decir, si yo quiero de 5 en 5, pongo 5 y 10 y arrastro, entonces ¿cuál va a ser la tercera celda? Si tengo 5 y 10. Sería 15. Correcto. Si pongo 4, 8, ¿cuál sería el siguiente en la serie? 12. Correcto. Entonces necesitamos dos celdas con datos para parametrizar y explicarle a Excel que es así como queremos que se comporte la serie de relleno cuando nosotros arrastremos. ¿Sí? De este, de este de enero y febrero de los meses del año le voy a enseñar otro formato. ¿Ok? Por ahí no está lloviendo. Acá ya empezó a lloviznar un poco. Si llueve por acá. Ok, esperemos no se me vaya a ir el internet. Muy bien, sigamos, porque ya casi terminamos con la teoría. Ahora lo que decía Josie, ¿verdad? También podemos crear series con los números consecutivos o números que aumentan de una manera constante, miren. De una manera constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo puse 1 y luego puse 2, a eso es constante. Pero si yo hubiera puesto 1 y luego 4, eso ya no es constante. Entonces Excel lo que va a hacer es hacerme copia de 1, 4, 1, 4, 1, 4 cuando yo arrastre. ¿Ok? Vean. Por ejemplo, aquí tenemos de 1 a 2. Ah, eso es constante. Entonces, si yo arrastro esto, me va a dar una serie de relleno del 1, 2 hasta el 10 o hasta el número de la celda que yo me haya movilizado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se comprende, Julissa? ¿Carolina? Ok. Entonces, si yo, si yo pongo aquí 5 y luego pongo 10 y hago el mismo procedimiento de arrastrar. Lo que va a suceder es que me va a proveer, por decirlo así, las, las, los múltiplos de 5. Ok, estamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ah, no, mis notas. ¿Hola? Por ahí escuché una vocecita que quería hablar, no sé. Todo bien, dice Mariel, entendido. Muy bien, abramos nuestro libro de Excel. Este es el ejercicio 13. No, les acabo de decir por ahí de que les iba a enseñar mis notas, les digo yo. Pero, ay, no, me da pena un mi 5.3 que les saqué. Que me batearon en ese parcial. Y pensé que iba a ser, que no iba a ser el único, pero fuimos varios los batiados. Ay, no. Bueno, pero por lo menos la voy a pasar con 8, fíjense. Esa materia. Pero es el 5.3. Lo estoy, estoy esperando que, a que suceda un milagro. Porque sí, estaba complicado. Muy bien, y los exámenes de ustedes no están complicados. Fíjense, yo los hice todos. Sí, cuando nos, cuando nos presentamos por ahí. No, no va a creer, Juan. Ay, Juan, ya va a ver. ¿Usted quiere sacar 5? No, hombre, 5 no. Solo Walter se sacará 10. Dice, no. No, 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 no. Walter ahí, así, ve. Mira, hasta aquí toda la cámara el muchacho. Mira, ya ve. Ya ve, no, no, Juan, no, así, si no. Es que le tiro copia a él. Y es lo que no dice él. Ah, ya ve. Ah, pues la próxima, en la de exposición, usted va a ser el primero en pasar, Juan. Oye, ahí me acuerdo. No, son bromas. Muy bien, vamos a hacer un par de... Walter dice que sí. Y después va a ser Walter, va Juan. Después de usted, ¿verdad? Ahí se me va a ir en internet, igual que el profe. Ah, sí, cómo no, gracias. Bueno, vamos a hacer la práctica, así que abran su Excel, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que se nos ha... Lo que hemos visto en la presentación. Y unos poquitos más también que de lo que se trata esto acá. Vale, muy bien. Vamos a empezar con el... Con los 10 de la semana, miren. Vamos a poner lunes. Ok. Le damos Enter y regresamos a la misma celda. Ya estamos ahí. Ahora miren, se van a colocar en el cuadrito que aparece en la celda. Que dijimos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese botoncito? A ver. Controlador de relleno. Correcto. Controlador de relleno. Ay, Mariel. Se complementaron con Iris ahí. Excelente. Entonces, nos vamos a colocar sobre el controlador de relleno y le voy a dar un clic. ¿Vean? Entonces, yo no sé si ustedes van a alcanzar a ver, pero abajo de donde dice ejercicio 13, apareció un texto, un texto, un textito les iba a decir. Bueno, sí, un texto pequeño. Dice, arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. ¿Qué es extender hacia afuera? Es hacer esto, miren. Hacer esto o hacer esto, miren. Eso es extender. Si suelto, miren. Y si tengo seleccionado esto y vuelvo a darle clic y retrocedo, a esto se le llama lo contrario. Entonces, con uno expando y con el otro borro. ¿Estamos? Entonces, volvemos al inicio, miren. Le voy a dar hacia abajo. De lunes hasta el 8, miren. No, hasta el 7. Vean que me aparece una etiqueta, ¿verdad? En el arrastre. ¿Qué me dice la etiqueta? Lo que está poniendo en celda, miren. Ahorita vamos por jueves, viernes, sábado, domingo, miren. Si suelto, me aparece así. No, pero yo no quería que me aparecieran los días de la semana. Yo quería que el lunes se repitiera en todas las celdas. Ah, entonces le cambiamos ahí el botoncito, miren. Vean, opciones de relleno, miren. De auto relleno. Le doy un clic. Y aquí están las diferentes opciones, miren. Copiar celdas. Eso es lo que quieres. Entonces le damos clic ahí. Vean. ¿Sí? Ah, no, hombre. Si es cierto. Eran los días de la semana los que quería. Entonces le cambio acá, serie de relleno, miren. ¿Sí? Con esos dos vamos a estar trabajando ahorita, ¿sí? ¿Estamos? La primera es copiar celdas y la segunda es serie de relleno. Diga. ¿Cómo es que activa ese cuadrito? Perdón, no me está sabiendo. Cuando usted arrastra, ahorita no aparece, miren. No aparece nada, ni siquiera cuando me pongo acá. Pero cuando usted selecciona y hace un arrastre, suelta, aparece este botoncito cuando todo está seleccionado. Tiene que estar todo seleccionado. Y le va a aparecer este botoncito acá. Hagámoslo. Arrastro, pero solo me sale lunes, lunes. Ajá. Y cuando, y cuando tiene todo, cuando está todo seleccionado, así como lo tengo yo, no le aparece este, este ícono. Tiene que aparecerle. A los demás, ¿sí les aparece? Ok. Yo sí, ¿usted qué versión de Office tiene? ¿Inglés o en español? En inglés. Pero sí, la versión es la misma que la suya, porque sí, siempre coincidimos en inglés, pero sí en inglés. Ahorita me salió, espérame, me salió. Ah, creo que ahí está. Pero. Le voy a mandar un clic. Ajá, dele. Quiero ver. Ay, no, no activo. Porque no me acuerdo en dónde está esa opción. Ah, permítame. Permítame un momento. Vamos a ver. Quiero ver si tengo. Mi biblioteca. Tengo un teléfono en mi biblioteca, y les voy a decir si hay alguna opción para activar. Como la mayoría de veces uno, bueno, yo, siempre he trabajado así, y siempre aparecen. Me aparecen las opciones, nunca me he preocupado por buscar, digamos, cómo habilitar la opción del autorrellano, pero, pero siempre hay una primera vez para eso. Vamos a ver, permítame. Muy bien, Josie. Hoy sí, ese cuadrito es. Cuando le da clic, ¿qué le aparece? Me aparece. Quiero ver si le puedo. Aparece esto, así como lo tengo yo. Aparece como, como alguien que mandó. Es que cuando, lo que se lo quiero mandar en pantalla, eso, pero no, no me deja. Pero alguien. Ah, como el de arriba. Como el de Oscar, correcto. Formato gráficos. Ah, dice, formato gráficos, totales, tablas en inglés, todo eso. Y abajo salen los cuadritos. Pero sí aparece en inglés, ¿verdad? Sí, pero sí salen esas cajitas como con blanco, con amarillo. Ah, ok. Muy bien, pero no es esa opción. Entonces, vamos a ver, permítame. Activar series de rellena en Excel. Ahí está. Aquí lo tengo. Ya, ya. Vean. Hagamos esto entonces. Los que tienen este, los que tienen esta vista que acabo de cerrar, que es esta otra vez. Hagan este proceso. Los que no, no lo vayan a hacer. Sí, lo primero que hay que hacer, sí, es ir al menú archivo. Sí. Y vamos a ir a opciones. Miren. Me avisan cuando estén ahí, por favor. Sí. Ahora, váyanse a categoría avanzadas. Sí. ¿Ya estamos en avanzados? Sí. Tiene que decir para los de inglés, advanced. Vaya, aquí, ojo, tiene que decir, ubiquen más o menos la opción y tiene que decir esto. Miren, la opción de la casilla, controlador de relleno y arrastrar. Veamos, controlador de relleno y arrastrar. Ahora, vamos a ver, el primero no es, el segundo tampoco. Aquí está, miren. Permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno a las celdas. Este tiene que estar activado. Miren. Lo tiene desactivado, Yoshi. No, parece que sí está activado. Quiero probar algo otra vez. Pero ese es. Y se llama, es uno que le sale copiar celda, rellenar formatos solamente. Son cuatro, como cuatro íconos con una ruedita, ¿verdad? Creo que ya me salió entonces, pero no le puedo tomar captura. Vale, está bien. Y habilitar autocomplementar para valores de celda. Esto lo tiene habilitado. Esa es similar a la anterior. Tiene que tener una gradita. Gradita es que si usted desactiva la de arriba, la de abajo también se desactiva. Miren. Sí, pues sí creo que están. Vaya, ahora le da aceptar para habilitar los valores y le tiene que aparecer. Revisa. Voy a ver, permítame. Los demás que no lo tenían así, ¿ya lo pudieron hacer? ¿A usted no le parecía así, Yulisa? Hola. Bueno. Vamos a asumir por ahí que vamos bien. Sí, entonces ya pudimos hacer el arrastre de los días de la semana. Fíjense bien. Vamos a ver. Sí, correcto. En el caso suyo tendría que ser, trate de usar Flash Fill, pero tendría que darle más opciones como estas. Mire, yo sí. Pero sí, ese es el ícono, miren. Ese es el ícono. ¿Ok? Sí, usted tiene más. Pero es porque usted tiene una celda seleccionada y tienen que estar todas seleccionadas. Por eso es. Sí. Ven. Seleccionalas todas y... Ah, aquí está, miren. Análisis rápido, ¿no? Es lo que les aparecía a ustedes. Sí. Pero tendrían que aparecer las dos opciones. Vaya, miren esto de acá. Bueno, esto es con lunes, martes. Veamos. Miren esto. Solo pongo las primeras tres letras. ¿Y qué me dio? También lo puedo hacer. Hola, Maxana. Correcto. Mira, y si lo arrastro hacia la derecha, lo mismo, miren. ¿Sí? O sea que yo puedo hacer una tabla con los días de la semana súper rápido. ¿Sí? Ok. Muy bien, voy a quitar este. Vamos con los meses del año. Ah, aquí está bien. Sí, los meses del año, ¿verdad? Enero. Vean. Y voy a arrastrar, miren. Vean. ¿Sí? También lo puedo arrastrar hacia la derecha, ¿verdad? Vean. ¿Sí? Desde el mes en el que esté, miren. ¿Sí? No importa. Por solo que le demos el primer mes, Excel ya sabe por dónde comenzar. Si yo voy a comenzar, por ejemplo, en mayo. Y arrastro. Vean. ¿Sí? Él sigue el mismo orden. ¿Ok? ¿Sí? También aquí se puede con este, miren. Con N. ¿Miren? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron ustedes ahí? Háganlo, por favor. Porque esta es la tarea, digamos. ¿Sí? 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 ¿Se ha comprendido esto de la serie de relleno? Ok Vamos a hacerlo con los números, miren aquí voy a poner solo con un 1, miren y voy a arrastrar copiar serie, miren con un solo clic cambié de un rellenado de 1 en 1 a un a una serie de relleno del 1 al 12 en este caso miren 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 ahora también me funciona de otra manera yo pongo 1 y 2 así, vean lo selecciono y le digo a Excel mira, este es el patrón Excel hácemelo igual, mira vean si hagamos el de 5 en 5 5 10 miren si de 2 en de 2 en 2 miren preguntas preguntas se ha comprendido esto es bastante fácil ¿verdad que sí? vale ¿se sienten preparados para un caso práctico? fíjense que con los números sí me sale pero no con las palabras bien raro algo tal vez por el formato en inglés o algo sí la verdad que quizás por ahí algo algo está ha de estar faltando en la configuración y por eso no me le da esa opción palabras pero bien raro porque tendría que dárselo esté en inglés no esté en español no habría no habría que dar mayor problema primera vez que me falla bueno más adelante si quieren ayuda con soporte técnico me avisen ok bueno vamos a hacer otro ejercicio ya dejando esto pero ya un caso práctico vamos a hacer una planilla eh que quieran y que hagamos hagamos ingresos ingresos creo que estaría muy ah sí vamos a quizás vamos a hacer un no pero muy cortito nos va a quedar ese bueno vamos a vamos a hacer lo siguiente llegaron conmigo hasta aquí verdad hasta la fila 20 sí ok dejen cinco filas y váyanse a la fila 26 a partir de ahí vamos a empezar a trabajar ok vaya si gustan empiezo yo y luego ustedes lo van haciendo les parece para que pongan atención a lo que yo voy a hacer y lo voy a ir diciendo ok vamos a hacer una tabla sería no sería historial vamos a poner historial de ventas eh de eh vamos a poner de anrinet s a dc ve esta es una empresa ficticia de venta de productos de internet de línea fija y cable ok entonces vamos a colocar por acá lo siguiente fíjense bien vamos a colocar numeral código nombre apellido suelto meta y aquí vamos voy a subir y voy a poner ventas y voy a poner enero y como es de este año estamos hasta hasta dónde hasta junio ok si vamos a seleccionar todo esto combinamos y vamos a ponerlo en mayúscula si vieron lo que hice aquí verdad si solo arrastré ok aquí vamos a tener veinte empleados miren uno dos y arrastramos miren ahí está si ok vamos a darle acá clic para que quede la tablita bien hechita vean si aquí vamos a poner total ventas comisión comisión y el profe se elevó van a decir ustedes si sueldo meta venta total comisión solo solo le vamos a descontar la renta y luego le vamos a dar el sueldo neto ok digamos que aquí el en este mes se le va a pagar al empleado la comisión de los seis meses ok anteriormente solamente se le pagó sus pagos de de sueldo su sueldo más la renta pero en este caso en este hasta hoy junio se le van a pagar las comisiones por la venta total de acuerdo a la meta ok entonces vamos a darle ajustar aquí ok mensaje de proceder acá ok y vean lo que voy a hacer ok ventas totales la comisión es porcentual porcentual ok y le vamos a dar aquí un estilo por acá ahí estamos ahora lo que voy a hacer es cuadricularlo vean le vamos a poner un fondo un fondo un borde para mientras no es que va a quedar así ok estamos muy bien yo voy a agregar tres personas y ustedes van a trabajar ahorita con el resto o quizás lo vamos a hacer con diez nada más vamos a quitarle aquí vamos a hacerlo con diez ok ok los apellidos los apellidos y vamos a colocar acá algunos sueldos ok ahí están los sueldos recordemos que todo esto es dinero todo es dinero entonces le vamos a dar modo contabilidad miren vean bien rápido estoy haciendo la tabla si vamos a poner lo siguiente vamos a poner unas ventas aquí en junio pero las ventas totales es una suma miren con ustedes con ustedes ya vimos una función que se llama suma ¿verdad que sí? vale entonces la vamos a usar miren la función suma vamos a sumar desde enero hasta junio miren la comisión va a ser que si el valor de la venta sí aquí vamos a ver bueno ahorita ahorita como no hemos visto las funciones condicionales le vamos a poner que la que le va a dar el 10% ok a todos la renta es al sueldo ¿verdad? miren esto por el 10% ¿sí? y la meta la meta de mes 4 8 3 6 9 12 son 18 mil dólares ok entonces fíjense bien vamos a agregar las ventas que estarían entre cuatro mil y ocho mil bueno ustedes van a apuntar los valores que les pongo acá ¿sí? sí A ver, no le vamos a tener más. Vamos a tener 30.000. Ahorita esta meta no me va a servir de nada porque la comisión la hemos dejado fija. Vamos a hacer un código. ¿Se recuerdan de las funciones que vimos? ¿Verdad? ¿Iquierda, derecha? ¿O no las hemos visto con ustedes? A ver. ¿No? Ah, ok. Entonces las vamos a generar automáticamente. Entonces vamos a, esto es como es. Digámosle así a imagen. Le vamos a poner 100. Y vean, voy a arrastrar y me le va a poner automáticamente, me le va a ir haciendo correlativo. Miren. ¿Sí? Voy a seleccionar toda la tabla y la voy a, la voy a convertir en tabla. Miren. Clic. Tabla. Vean. Y aceptar. Le vamos a cambiar comisión por porcentaje para que se vea más pequeño. Y sueldo neto. Vaya. Y aquí al final sería, miren, lo voy a explicar. Al sueldo. Le vamos a restar la renta. Y le vamos a sumar una multiplicación. Que sería las ventas totales por el 10 por ciento. ¿Sí? Veamos. Igual. Sería. Sería. E29. Menos. O 29. Miren. Más. Porque le vamos a sumar. Y es una multiplicación. M29. Por. M29. Miren. Apunten. Apunten esta fórmula, por favor. Me avisan cuando ya la tengan. ¿Ya? Y ahora le damos Enter. Miren. Y vean. De 659. Este, este, este mes de junio. Y le va a salir un salario. Arriba de los 3 mil dólares. Que galán. Bueno. Que estuviéramos así. Por lo menos cada seis meses un pago así, Leili. No caería mal, ¿verdad? Iris. Nos vamos al de Cameron, va. ¿Sí? Sí. Y miren cómo, cuánto me tardé en hacer la tabla, digámoslo así, en las generalidades. Los meses, los meses, los códigos, los numerales. Sí. No fue, no fue mucho, ¿verdad? Imagínense que me tocará estar escribiendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, uno, dos, tres, cuatro. Y ya lo hemos hecho, ¿o no? ¿Verdad que sí? Imagínense cuánto me tardé en hacer la tablita. ¿Sí? Entonces nos ahorramos tiempo. ¿Sí? Les mando esta captura de, para que la, la, la vayan haciendo ahí. Se las mando aquí al chat de Zoom. ¿Preguntas? Trabajemos esto, por favor. Esto sería prácticamente lo que iba a ser la tarea, pero yo dije, no, la vamos a hacer aquí para salir de duda. Y si sale alguna duda, pues, la, eh, la resolvemos. ¿Sí? Vean algo bien interesante lo que sucede acá. Me voy a venir acá, mire, eh, dígale, le. Los valores que, los valores que nos meten. ¿Cómo lo tocó? Es un truquito. Es un truquito. Vale, les voy a enseñar, ¿sí? Esta es una función que yo ocupo para rellenar, en estos casos. Y la función se llama aleatorio entre. Aleatorio entre. Le doy un valor mínimo y le doy un valor superior. Por ejemplo, si quiero números entre 100 y 999, pongo en 100 primero, punto y coma, 999. Y él aleatoriamente me pone un número, miren. Cuando yo le doy enter otra vez, o le vuelvo a dar aquí, me lo cambia, ¿ven? Porque es aleatorio. Entonces, como aquí necesitamos sueldos superiores a 4,000, yo le puse en la función que me ponga sueldos, perdón, ventas entre 4,000 y 7,000 y 8,000. Creo que le puse. Así, ¿ven? Miren. Y ya me puso una venta. Entonces, de ahí solo hice esto. Y solo hice esto. Pero sucede algo. Que ustedes, digamos, escriben algo a la par. Por ejemplo, aquí pongo esto. ¿Ven? Se fijó. Se volvieron a cambiar. Miren, escribo algo. ¿Ven? Entonces, para dejarlas fijas, está el segundo truco. Pongan mucha atención. Selecciono los elementos que voy a fijar para la siguiente actualización. Clic derecho. Le doy copiar. Y me vuelvo a poner aquí mismo y le doy clic derecho. Pero no le voy a dar pegar. Sino que me vengo donde dice pegado especial. Y le doy pegar valores. Y el siguiente actualización ya no tienen la fórmula. Solo tienen el número. Y ya no se van a actualizar. ¿Ven? Quedaron fijos. ¿Sí? Entonces, ya les di mi truco para rellenar rápido. Así que hagan esto ahí. Y no le va a dar los mismos valores. Si alguien pone estos mismos valores que están acá de enero a junio y todo eso. Le va a dar esto, esto y esto. ¿Sí? Estamos. Y ahí es donde ustedes van a obtener las diferentes, las diferencias. Pero estos tienen que estar ahí. Ah, y lo que les iba a decir ahorita, Leili, antes de que ustedes me preguntaran sobre eso. Vean esto. Voy a habilitar la función formulario. Miren, llevo 10. Clic. Miren. 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 ¿Sí? Y ahora, miren, le doy nuevo. Miren. Aquí tengo que, aquí sí tengo que llevar el correlativo. Ah, este es el 11. Vamos a poner el del almacén. Guión. 110. Y este es julio. Sorto. Su sueldo. Su sueldo es de 700. Su meta es de 30.000. En enero vendió 5.430. En febrero vendió 4.000. En marzo vendió 3.899. En abril vendió 5.438. En mayo vendió 6.000. En junio vendió, por ser vía del padre, vendió 8.000. Y el porcentaje le vamos a dejar el 10%. Y miren. Uy. Miren. De éxito. Miren como dicen por ahí. De éxito. Y ven. Y ya agregué otro valor. Miren. Y ya combinamos la serie de relleno con la herramienta formulario. Miren. ¿Qué les parece? ¿Leily? Veamos. Josie me preguntó algo acá. Perdón. ¿Quieres ver? Ajá. Random between. En inglés es esa. Yo creo que Josie aquí al final va a terminar hablando español. Y bien el español y bien el inglés. Sí, es complicado. Sí. Porque eso como son palabras bien técnicas. Más adelante voy a proponer un curso de Excel técnico en inglés. Oyen. Para que no es. No, no, no. No hay que reírse, Carolina. Es importante. Porque hay cosas que en inglés tenemos que entenderlas. Cut. Se oye como taza. Pero es cut. Cut. Y cut. Esa es la cita, ¿verdad? Estamos. Entonces, ahí es donde hay que entender la parte del inglés técnico. Es muy importante. Sí. A veces decimos nosotros. Ay, no, pero con cualquier. Solo viendo el ícono, ¿no? A veces el ícono no nos aparece. ¿Verdad? Entonces, hay que tener consideración. Hay que agarrar el diccionario de inglés, ¿verdad? Y hay que empezar a leerlo. ¿Por qué? Preguntas, señoras, damas y caballeros. Leili, nos está pidiendo copia, Leili. ¿Preguntas? ¿Yo sí? Sí. Cuando le puso formato tabla. Ah, porque en la fórmula sueldo neto, yo escribí la primera y de un solo me sacó todas las, el restante. ¿Es por el formato tabla o por qué fue? Correcto. El formato tabla les va a ayudar a que si ustedes hacen una fórmula y tienen la tabla hasta cierta distancia, digamos, 5, 10, 15 filas hacia abajo y pertenecen a la misma, Excel intuye y dice, ah, si esto es de esto con esto, entonces las que están debajo de esa fórmula también pertenecen. Entonces, él le autocomplementa. Miren qué bonito. Gracias. No, hombre, si ya después solo Excel van a tener que usar ustedes ahí, ah, se van a ser expertos en Excel. ¿Qué les ha parecido la clase? Sí. Sí, súper bien. O sea, que una tabla la van a hacer en una, dos, tres patadas, dicen por ahí. Se oye feo, pero en dos patadas, dicen. No, cuando le digan a Leili, Leili, ¿y el reporte del mes pasado? Aquí está. O Iris, ¿y dónde está el presupuesto? No, ahí en el, en el escritorio se lo dejé. De ayer hasta ahí le van a decir, ah, ok. Sí. El de la renta, cabal. No, pero el de la renta, el sistema lo hace, no hace ya. Ya hoy, ya los que hacían la renta de forma manual, ya la, ya la, ya la canteamos, ya no vamos a poder hacerlo nosotros. Ya la mayoría lo hace a través del sistema. Yo lo hago a través del sistema, ya no ando pagando. Sí, hay que ahorrarse unos centavitos, va Carolina, porque hay gente que se aprovecha con eso de la, de la devolución de la renta. Le dicen, le vamos a cobrar el 10%, dicen. Y uno, este, puxa, renta sobre la renta, está cañón. ¿Verdad? Le van a cobrar el 10% sobre lo que le, lo que le van a devolver. ¿Quién es el del área financiera acá? No hay nadie del área financiera. Es que necesito asesoría sobre la, sobre la devolución de renta, porque siempre me están quitando más de lo que, de lo que es. Fíjense. Bueno, vamos a hacer, tal vez hacemos un ejercicio más adelante de ese, fíjense. Vamos a ver si, si, si tengo, si encuentro un ejercicio, algo sencillo por ahí para eso. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos, Walter? ¿Todo nice? ¿Ya lo terminó? Sí. Con aleatorio entre rápido. No, y cuando, va, hoy con esa herramienta, hoy no me van a andar diciendo, profe, y los datos, ¿verdad? Puchica, don José, me está hablando fuerte con esa subimagen por ahí, va. Miren, don José, ¿verdad? Ya van a ver. Puchica, maestro. Miren, don Walter, ya lo quiero dejar atrás, miren. Está bien. Yo desde la que, desde la primera vez que le vi la función, hace como dos semanas. Se la copié. Ajá. Ajá. Menos mal, no tengo derecho reservado de autor para eso, pero está bueno. Hay que poner atención. A chat GTP, GTP. Ay, cabal, ahora le van a preguntar a él y no me van a preguntar a mí. Yo sí, bárbara, excelente, mire, eh. Le quedó muy bien la tabla, eso estábamos viendo, ¿vean? Sí. Vamos a ver. Excelente. Bueno, lo bueno es que puso los mismos sueldos, ¿verdad? Pero los datos de las celdas fueron aleatorias, ¿verdad? Sí, porque el mío, el primero es cuatro mil. Ah, no, usted puso los mismos. Sí, yo puse algunas como las suyas para ver si me daba el sueldo neto y otras las puse aleatorias. Ah, ok, las primeras dos. Bonita esa fórmula. Ajá, las primeras dos, creo que fue. Pero esa no, esa no sirve para esto, para las partes demostrativas. Cuando les toque escribir los verdaderos valores, ahí van a estar. Ahí van a estar. Sí, Walter, diga. Quería preguntarle si no se pueden asignar nombres así aleatoriamente también. No, aleatorios no, no se pueden. Porque el detalle está de que ahí si no podemos. Aunque ustedes quieren pasar. No, yo lo que les recomiendo es que se busque, haga un Excel por ahí. Vaya a copiar una lista de nombres y las tiene por ahí en Excel para copiar y pegar. A mí porque me gusta estarme acordando de bastante gente que conocí cuando daba cursos presenciales. Así es que. Ey, no vean mis notas, por favor, por favor. No vean mis notas. ¿Preguntas? No, la voy a pasar bien. Creo que la voy a pasar con nueve de promedio y en ciclo. Espero, primero Dios. Todavía me faltan tres notas que me den y con esas tres notas creo yo que tal vez logro mantener mi cum. Porque lo llevo con nueve, nueve, diez. El del año pasado. Es que no quiero hacer el trabajo de graduación. Eso es lo que pasa. No, no es porque no quiera ni porque no lo puede hacer, sino que porque. Yo ya me gradué de Litka. Fíjense, entonces estoy buscando mi segunda titulación. Entonces, y vamos a ir por la maestría también en entornos virtuales del aprendizaje. Ese es mi segunda, mi siguiente nivel. Así es que, por aquí vamos a estar muy bien. Les voy a tomar la captura de la asistencia para que, para poderles pasar dentro de un rato lo que es la asistencia. Porque me toca pasarla de forma manual. Así es que les voy a pedir que sonríen a las tres. Uno, dos y tres. Sonríen. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Verdad, les agradezco mucho su atención y sobre todo su participación y asistencia a esta clase. Por favor, terminen de darle los últimos detalles al ejercicio y nos preparamos para el día de mañana para continuar con la siguiente clase. Así que, por ahí les voy a mandar el enlace de la asistencia. Ponganle atención porque el formulario ya cambió. Hoy hay que escoger horario y el nivel. No me vayan a escoger el nivel intermedio avanzado. Aquí es básico, ¿ok? Así es que, se los mando ahí al WhatsApp y tienen 15 minutos para contestarlo. Así que, feliz tarde, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Feliz tarde.